El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cárdenete, ha visitado la vigésima edición de la Feria de la Ciencia, un certamen que tiene como objetivo despertar vocaciones científicas y fomentar el espíritu innovador y emprendedor entre los escolares y jóvenes. En este evento participan más de 80 centros educativos de toda Andalucía, que implican a unos 5.000 alumnos y 450 profesores. Tras dos años de celebración virtual por el coronavirus, en 2022 la Feria, que se desarrolla en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, retoma su formato presencial. Hay que seguir incrementando nuestra labor en matemáticas, en tecnología, en arte, en ciencia, porque el futuro de nuestros alumnos se desarrolla desde ya, despertando este interés en la ciencia, que después desarrollarán o bien en las carreras universitarias o en la formación profesional específica que el alumno le atraiga. Cardenete ha hecho referencia a otros programas de innovación educativa como Aldea o Hábitos de Vida Saludable, que tienen una reconocible vocación científica, ya que enlazan directamente con las ciencias de la salud o medioambientales. En su vigésima edición, la Feria de la Ciencia cuenta con 96 expositores, en los que estarán presentes más de 30 entidades entre centros de investigación, universidades, empresas y otras instituciones científicas de Andalucía, a lo que hay que sumar más de 800 personas entre investigadores y personal divulgador.